¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por los llanos! Tú no me ayudan como ya de viejo que hasta ahora me subí y digo por los llanos. Ya me quiero. Por el gasolina. Deja el aire we. ¿Ahorita vienes tú para acá? Ahorita recojamos eso. Es verdad. Pero no es de que tú llevas esto para vender, ¿no? No. Sí. Porque esto es lo que es allí para vender y demás. Vende alcohol. ¡Ey! ¡Ey! Oye, que den el juego. Pero que tú recoges, ¿sí? ¿Dónde está? 30 fundas tú. Ay, ve aquí, ve, ve. Se lo voy a llevar por los llanos, sí. Se lo voy a llevar por los llanos. Ajá. No, de verdad. Hay que te lo dañes. ¿Están recorriendo ahí? Bueno, están duraderos estos. Venga, que lo dividimos. Por lo que están pegando allí, ve, mira, ve, ahí, ve. Pa' Dios, lian, miren cómo están allí. Pa' Dios, lian, miren cómo están allí. No me voy a sorrir, papi, qué belleza. Me gusta la naturaleza. Pa' Dios, no me voy a dar más. Vamos a ir el drama. Tango. 알� prima, marrón, marrón. Tllo. Ya, es esta. Hay que hacer la prima. Tía. Llegan las aguillas. Tía. Tía. Día. la tierra mira pape mira pape mira pape mira, vienes, la calle se ven todo ¿o qué es la extienda? ¿dónde esta? quien sabe allá está miren la cuella de Alain no cuando estas paradas, estaban montando motores camiones, cuando estas tenían muchos limones por ahí estaban los camiones miren como se ve la bahía de aquí arriba de la palmita la bahía completa se ve desde aquí el pueblo también parte del pueblo vamos a apurar esa es la bahía de los perros hacia el kitnik del pueblo, parte del pueblo del perón aquí tenemos un queoco tenemos una parrilla de aquí arriba Dios Dios aquí tenemos un poco de agua aquí tenemos un poco de agua nosotros estamos viendo aquí tenemos un poco de agua aquí tenemos un poco de agua